Aquí me están preparando para mi primer baño ¡Ah, loco! ¿Hace frío, canijo? Victor Alain Mira el primer baño de tu hermanito aquí, papi Mira, está vichy Papi ¿Dónde era viejo? ¡Uy, los huevotes! ¡Uy, los huevotes! Están preparando para bañarlo Allá Lupita y Sandra están preparando el baño Y no le quites esta camisita, ¿ok? Aquí ya viene el proceso Ya lo llevan a bañar